Sí, me crearon católica, me educaron los legionarios de Cristo. No, no, relax, relax, yo soy niña. Nosotros estábamos a salvo. Sí. Crecí católica, pero además católica de jol enchilada. O sea, tenía un novio súper católico, súper católico. Como era tan católico, le molestaba que yo hiciera ciertas cosas. Así como, no sé, como fumar, trabajar. Trabajar, opinar. Tener derechos civiles en general, ¿no? Sí, además, o sea, muy católica, iba de misiones y todo. Para los que no sepan, ir de misiones es ir como a un campamento en el que adquieres conciencia de clase. Sí, no, no, y luego regresas, regresas a tu casa, ¿no? Y cambias tu foto de perfil en el Facebook por una en la que sales con paliacate. ¿No? Cargando a una niña rural. Como lo haría un buen cristiano. Y luego ya dejé de creer en Dios. Bueno, no dejé de creer en Dios. En realidad como que ahora navego con bandera de atea, ¿no? O sea, como que está de moda ser atea. Pero como que más bien mi fe está puesta como con velcro. Es de quitapón. O sea, rezo cuando necesito algo, pues. Que está bien, está bien, ¿no? O sea, el ateísmo se quita, ¿no? Es como el feminismo. El feminismo también se quita. El feminismo se quita cuando se está hundiendo un barco, por ejemplo, ¿no? Y el ateísmo se quita cuando se cae tu celular al excusado. El feminismo se quita cuando se quita cuando se quita cuando se quita cuando se quita.